Y esa disquera muy famosa que obviamente me toca reservar el nombre, me ofrece un contrato de 100 mil dólares. 100 mil. Así, 100 mil de adelanto. A veces la gente se arrecha por unas vainas que tú no entiendes, nunca vas a entender. Pero bueno, la gente es loca. La gente es loquita, papá. ¿Pero sé quién es más loco? ¿Quién? 99% más loco. Bienvenidos a otro episodio más de 99%. ¿Pasó malo? ¿Fúmate antes? No, ojalá. ¿Todo bien? No, ojalá. No, mentira. A mí no me gustaba antes. Benvenuti, otro episodio más de 99%. Yo soy Abelardo. Sono, sono. Ah, sono, verdad. Yo soy Abelardo. Yo corregiendo como si iba a hablar italiano. ¿Cómo te llamas? Isera L. di corto. Isera L. di corco. De Milano. No, no, de Milano. No, no. De Genova. No, 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 no. De Positano. Positano, Positano. ¿Y cómo estás tú? ¿Todo bien? Positivo. Estamos positivos. ¿Estás positivo? Hiciste ejercicio, fuiste al gym, corriste. ¿Qué hiciste? Levántate de esa cama, mi pana. Levántate. De verdad. Necesitamos gente activa. Porque nosotros estamos aquí activos, lanzando las cosas, hablando, trabajando. ¿Y tú qué? Tienes que levantarte. Muy bien. Ya. Se puso ácido. Se puso ácido. Se levantó. No, no, se levantó. Estaba regañado, pero se levantó. Ya compré. Recuerden que tenemos mercancía, merch, merch. Aquí abajo pueden encontrarlo. Tranquilazo. Ustedes le dan click. Compre su suetercito, su franelita. Lo que ustedes quieran. Sí, sí, sí. Y también te puedes unir a Patreon, donde semanalmente tenemos un episodio exclusivo. Cosas que no salen en YouTube, ni en ningún lado, ni en Spotify, ni en iTunes, ni nada. O sea, ustedes se meten en Patreon. Me gustó, como dijiste, exclusivo. Porque nuestro invitado no sabe si es exclusivo. ¿Cómo lo diría Marco? Exclusivo. Exclusivo. Es una vaina como de guatire. Ya sabemos que la gente de guatire no pronuncia la de aquí. Exclusivo. Ajá. Ex. Pero es algo de guatire. No te sientas mal. Sexo. Es algo muy guatire. Sexo. Cada persona. Yo no pronuncio la R, pero tú no pronunces la X. Cuando estás hablando rápido, es con T. No, pero digo es exclusivo. Si no entiendes. Es exclusivo. Material totalmente exclusivo para ustedes. O te dice, o no, vas a decir, estamos activos. Activos. Ah, con la C tampoco. Que es como un ad. Estamos activos. Activos. Como una D. ¿Viste? Saga el loco. Repóndese la gente de guatire. La gente de guatire. Respóndese. ¿Es verdad o no? Mientras no la escriba así. Ah, no, claro. Sí, sí, sí. ¿Cuánto? Chamoza, habla en el micrófono que la gente... Cuando tú dijiste que tan positivo, era de ánimo, ¿no? No, no, claro. Ah. O de positano, que era positivo. No, porque, bueno. O sea, que tengo dos horas aquí con C, mamá, huevo, y te es positivo. Positivo, carechima. Bueno, pero si ya te llevó, no te voy a dar ahorita. Papi, ya eso es muy 2020. Aquí se puede decir groserías, porque es que la última vez que vine... No, claro. Ahora, esto es un podcast bastante distinto. Sí, sí, sí. No, pero eso del Bicot, porque no queremos decir la palabra, ya eso es muy 2020, ya pasó de moda. Sí, ya no se habla de eso. ¿Ya no se dice? No, ya pasó de moda. No, porque si hablamos de cosas que... Preferimos a veces no decir ciertas palabras porque no nos demonetizan y uno necesita los platícas para... Tienes razón. No, mano, porque ya hemos hecho episodios. Necesitamos platícas para pagar las cositas que tenemos que comprar aquí. Bueno, ninguno de los episodios que yo vine fue monetizado. Yo creo que no, ¿verdad? No, papi, todos los episodios que tú has venido, ¿ha pasado algo? Sí, que si el audio no se graba, que si los otros... El primero que fue a distancia, pasó algo, no me acuerdo. Ah, que gritaba mucho. Yo le digo, Marco, habla como vas a hablar en el episodio. Alguien no grabó al otro lado, me acuerdo clarito. No, pero no. Que no pusiste a grabar tú o algo. Yo me acuerdo que hubo un problema. No, sino que vamos a probar audio. Marco, sí, aquí estoy probando. Entonces empezó el episodio. Entonces era como que la vaina es saturadísima. En el segundo episodio, no se grabó el audio. No se grabó el audio. Estaba borracho. El de nadie. Marco, habla como vas a hablar en el episodio. Papi. Papi. No, estoy calmado. Papi, estoy grabando la película, ya te llamo. Grabando el episodio. ¡Papi! Ya va, ya va, ya va. Y todo borracho. Sí, sí. Estábamos borrachos los tres, creo. Claro, porque era mi cumpleaños. Era como una... Marico, yo me rasqué solo en mi casa porque estábamos a distancia y yo estaba solo en mi casa rascado. Era en pandemia. Era que estaba... Hicimos un episodio borracho, tú te fuiste a mi casa. Que estaba bronceado, ¿te acuerdas? Me quedé en tu casa y todo. ¿Te quedaste en casa? Claro, porque la PEA fue fea. Fue fea. Marco, me ha tocado tomando cervecita. La única vez que te has quedado en mi casa, güey. Ajá. Y no tan raro. Porque la PEA fue muy heavy. Sí. Y nosotros somos responsables. Es verdad. Y no manejamos. Como tiene que ser. Exactamente. Como tiene que ser. Como ahorita trajo... ¿Sabes qué tiene que ser? Azulacayo para que le maneje. Empezar el episodio con un shot diplomático. Exacto. Porque eso es lo que hay que hacer. Vamos a ver. Eso es lo que hay que hacer. Vamos a darle, vamos a darle. Ah, Marco. Eso es lo que hay que hacer. Hermano, lo que ustedes digan. Hay que tomar... Yo siento, Marco es nervioso. ¿Qué pasa? No, no estoy nervioso. ¿Estás como en el chinchorro? No, estoy... ¿Sabes que cuando vas al chinchorro tú te pones todo nervioso? No estoy nervioso. Estoy, tú sabes, en el mood del programa. Claro, claro. Yo voy al personaje, me meto en el personaje del programa. Ok, esto no es una entrevista. Estoy esperando que... Tienes un programa. ¿Cuál es la conversación de ahorita para fluir? Es un podcast. Es el podcast. ¿Qué le tienes que decir a tus seguidores? ¿Montañas o playas? ¿Día o noche? Tres palabras que te describan, Marco. ¿Qué consejo le darías? Marcos Música. Redes sociales y donde te estás presentando. Ya nadie te dice Marcos Música, ¿verdad? Sí, por ahí todavía hay gente que... Todavía hay gente que te dice Marcos Música. Bueno, porque todavía tienes la otra cuentica, ¿no? Tengo la otra cuenta y está verificando. Y está más activa que la principal. No vale, está... Esa hija tiene más engagement que la principal. No, pero ¿qué le vas a decir a Kunaguaro? Que se volvió viral el clip donde el loco... Ah, que Kunaguaro me triculó. Miren la réplica, la réplica. Réplica. Y vienen tres, dos, uno, tiempo. Kunaguaro, maldito... Kunaguaro todavía extraña a Nacho. Pero es que eso había una amistad bonita. Había una amistad, yo creo que sí lo extraña. Cuando Kunaguaro te habla de Nacho, todavía le reúna una lágrima por él. Yo creo que se extraña. Ellos deberían hablarse, porque ellos eran demasiado pro uno con el otro. O sea, mataban uno por el otro. Yo no sé qué quedó los problemas de ellos, ni me interesa, ¿no? Pero ellos deberían como hablarse, porque ese Kunaguaro había por Nacho. Había una parte de la bola de Nacho que Nacho no se la podía afeitar. Kunaguaro era el que se la afeitaba por ese ladito. O sea, la parte que no nos ve. Por allá para abajo. El nieve, el nieve, Nacho. No, y Nacho iba a... Pero no estoy viendo ahí. Pero levanta más la pata, Nacho. No te veo. Nacho llegó ahí hasta estandos de pana, coño. Lo apoyaba y tal. Coño, llegó ahí. Kunaguaro es el mejor estandopero latino que existe en el mundo. Sí, pero sagrando, se lo dice mucho también. Pero lamentablemente no quiso tomar ese oficio e irse directo a eso, pero no existe el mejor estandopero latino que Kunaguaro. No existe. ¿Viste? No te sientas vergonzado porque eso es algo de Guatire. Te serviste, ¿no? Eso es algo de Guatire. Marico, eso se dio cuenta Abelardo. Yo ni siquiera me dio cuenta. Richard es de Guatire. Pan amigo de Guatire lo dicen. Ah, Richard sí es de Guatire. Por eso, y él también habla como tú. Y te hablan así. Nángel también. No, pero yo creo que sinvergüenzura. Nángel también. Juancito es de... Mira, te tengo unos... Te voy a dar unos... También lo dice. Sí. Te voy a dar unos tits. Sí, sí. Yo creo que... Tits. Te voy a dar unos tits. Para que... O una sección de fotos. Salud. Yo siempre vi una sección. El shot, mi pana. Y creo que escribo sección. El shot, mi pana. Pero viste que le pusiste una... El shot, mi pana. El shot. Creo que escribo sección. Un, dos. Uy, es muy temprano para esto. Y ya Diplomático está pagando y todo. Usted es verdad. Papi, matando la liga. La última vez que vine, Diplomático no pagaba todo. No, la última vez que teníamos, no teníamos ni... Teníamos que comprar... ¿Tú sabes para dónde vas Burda? Tú vas Burda para Orlando, para los parques. Tú eres el que paga el anual fee, el anual pass. No lo tengo pago. Me niego porque digo, nosotros no vamos tanto para pagarlo y siempre voy. Y son casi 10 dólares más. Pero bueno, a ti te toca 10 Jules, la niña, la otra niña, el papá, el padrastro, tú, Richard. Sí, porque ahora me hablo con el papá de Valerín. No, y se mandan. Tenemos buena relación. Se mandan memes y todo. Acomodamos eso, nos mandamos memes. ¿Se mandan stickers? Sí, lo que pasa es que antes como que... No es que no nos hablamos, falta de comunicación. Unos saludos incómodos, pero ya, panas monté un restaurante, fui a comer y ya, somos panas. ¿Vasile es Burda Disney? Y te hizo un Marco Tequeño en el... ¿Ustedes saben qué? Ah, ya lo hablamos aquí. Sí, sí, sí. ¿Lo renovamos el cuento? No, no, ya lo hablamos. Que vayan al otro episodio de Marco y el Tequeño Marco. ¿Vasile es Burda Disney? Que había un restaurante que hizo el Tequeño Marco. No se vendió. Pero he dicho... Estoy burlando. ¿Es bueno el restaurante o no? No, dije. El restaurante vende todo, pero lo que no se vendió fue el Tequeño que me hicieron. Yo creo que ya... ¿Sabes cómo se hubiese vendido? Por razones jodidas creo que lo quitaron. ¿Pero sabes cómo se hubiese vendido? Que el Tequeño hubiese tenido la forma de tu dedo. Como que le haces la madura del dedo. Coño, me voy a comer el dedo de Marco. Sí. Mira. Es que voy para Disney y voy burla. No, que si vacilas, lo vacilas. Me vacilo burla Disney. Me parece creepy. ¿Por qué? ¿A ti no te parece Disney raro? No sé si ustedes han entrado últimamente. Porque ya no sé si van con chamos o van. Si vamos con nuestros hijos. Nunca he ido con chamos. Pero tú ves con tu sobrino. Sí, yo voy con mis hijos siempre. Con tu sobrino. No podría ir con tus hijos porque te tienes que llevar la mano donde los pegas todos diario. Súper rando en el carrito con la mano. ¡Bicho, qué fuerte! Ahí hay varios. Ahí hay varios. ¿Dónde está sentado, oíste? Los de Corchito. Ahí está, no hay varios. Los Corchito. No, después de ver la serie esta de Old Father, ya yo digo que estoy haciendo con mi... Donde tienes la mano. Ese tipo se la comió, ¿no? Qué locura. ¿Tú viste eso comentado, no? Sí. ¿Y ya qué? ¿Ya estoy viejo? ¿Qué? Ya. Tú te venías que le clave en Sauchopor. ¡Bicho! ¡Bicho! Y que con 500 pesitos te libraste del peo. Pero el tipo está loco de bola, güey. Bueno, pero lo que te voy a ir hablando de Disney. Disney. Que cuando tú últimamente, obviamente viajo, me llevo bastante a amor. Las atracciones que son para los más chiquitos, que tú vas pasando, y son las florecitas y todo oscuro. Tú ves la vaina y tú dices, ¿y los muñequitos? Brother, esa vaina, esos muñequitos en sea, alguna vaina diabólica o algo. Es porque, si tú quieres hacer una vaina bonita para los niños, yo creo que lo menos indicado es eso. El que ha ido para Disney sabe, ¿sabe esas atracciones que suelen en el barquito? Y dan como miedo, güey. Marico, nada más pensar en Alicia en el País de la Maravilla. Que a mí me encanta. ¿Tú sabes cuál da miedo? Pero es como que, tú te das esa vaina como burda de creepy, hongos, ¿cuál me da burda de miedo? Una que... Alicia no la puedes, Alicia no puedes entender el significado real de Alicia hasta que eres adulto. Exacto. No entiendes que todo lo que representa que el gato está fumando. Sí. Eso no lo sabes hasta que eres adulto. Tú sabes la franela famosa que es roja, que es como que se volvió muy famosa en un momento que todo el mundo, iban cuatro personas, entonces tenía el uno, el dos, el tres, el cuatro. No sé si sabes de qué atracciones, que son como unos gemelos, son como personas que son como gemelas y es una atracción que nunca hay cola, está en Universal. Que nunca hay cola. Eso está bueno. Nunca hay cola, ¿verdad? Si nunca hay cola, no entren. Sí, porque como que... O sea, se los digo, no caigan en esa. Ahorita te lo busco. ¿Vale la pena el FASPAS ese? Sí, bueno, vale la pena si quieres. Porque es burda caro, marico. O sea, es como el doble del ticket. Solo que también... El FASPAS es una mierda y te explico por qué, porque lo cambiaron. Antes tú comprabas el FASPAS y tú estabas la cola grande y tú entrabas para la cola, la cola VIP, que era más corta. Pero en Disney lo cambiaron. Ahora es por horario. O sea, tú tienes que entrar y reservar la atracción. Entonces, tú reservas la atracción dentro de 40 minutos, ¿vea? Pero entre esos 40 minutos tú no te puedes montar en nada. O sea, que es que tú llegas a 40 minutos, te montas allí y reservas la otra, tampoco puedes reservar para después. Pero ahorita como que puedes reservar por la aplicación, ¿no? Es reserva de la atracción, pero no... Pero las atracciones son dentro de 40 minutos una hora. Entonces, tú reservas una dentro de 40 minutos, la otra dentro de una hora. Cuando vienes a ver y te montaste en cuatro, con el Fast Pass, por ejemplo, que tenía Universal, tú entropas de una a todas, güey. Claro. De una. En 40 minutos haces tres. Coño, si tan solo el poder de la influencia... ¿Tú sabes qué eso estaba hablando yo? Universal tiene un tour que yo hice, yo no sé si ustedes lo hicieron, lo hice con Universal, que es por detrás. Ya yo dije, ¿y los artistas cómo se vacilan Universal? O sea, por lo menos los parques. Te voy a decir, dos vetas. Uno, ya me enteré cómo se lo vacilan en Disney. En Disney, Disney tiene no sé cuántos miles, miles, miles. Disney es un mundo subterráneo, de pasillos, donde están los empleados, la utilería. O sea, Disney por debajo. No, es una teoría. No, 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 es una teoría, hay video, todo. Cafetines y demás. O sea, Disney está sobre el, un poquito más arriba de lo que debería estar. Disney por dentro de otra ciudad, por debajo, donde caminan los empleados. Los empleados. Sí, y la gente como que se alarmó porque caminaban por arriba los empleados. Por eso tú ves, huevón, que hay como un control de dónde salen. Tú no te has preguntado de dónde salen. En Universal, los artistas, que si cuando va, no sé, va Britney, va el otro, por detrás, hay una atracción que tú la puedes pagar y tú dices, marico, ¿cómo es Justin Bieber up Universal? Bueno, pagas una vaina que tú entrompas al parque y vas por detrás de las atracciones. Como son un círculo, tú vas así en un carrito, te bajan, te meten en el galpón de la atracción por detrás y cuando tú vas para montarte, entonces tú dices, ¿cómo la gente cuando te vas a montar no te ve? Porque la puerta abre justo en el primer vagón de la montaña rusa donde te vayas a montar y el artista entra y se sube. Casi que no te da tiempo ni velo. Hay artistas que han alquilado los parques, pero creo que eso no es tan curga. Sí, sí, sí. Pero para cerrar el parque tú tienes que pagar las entradas de todo el mundo que sería un día normal. Imagínate tú. Es un platal, pero lo han hecho. ¿Cómo tú ves fotos de los artistas? Yo creo que fue un Elon Musk, es lo único que pudiese tener. ¿Cómo tú ves fotos de los artistas? Hay una rutina de Kevin Hart, que el hecho dices como que hay un pana que alquiló el parque y era como que demasiado aburrido porque era como que tenemos todo el parque aquí, pero está en Netflix. O voy a hacer una vaca. Mira, este que te estaba diciendo, esta atracción, la del hombre gato, el del sombrero. Sape gato. ¿Tú has visto? ¿Tú has entrado? Yo nunca he entrado. Papi, esa atracción, tú entras y toda la, nunca hay gente, de verdad, pero todo el recorrido y cuando estás dentro de la atracción es súper diabólico. ¿Es para entrar fumado? Sí, también. Bueno, y eso todo es de Dr. Seuss, que es la vaina esta de como que, creo que de ahí también viene el Grinch, si no me equivoco. Es como todo de Dr. Seuss, que es un poco de películas de esas, que son como, sí, sí, como que es como un humano con forma de gato. Sí, yo sé cómo. Aquí está saliendo en pantalla. Por lo menos una vaina también que me di cuenta, entonces, antes de ir a Disney te imaginabas el castillo demasiado inmenso y cuando llegaste al castillo de Disney para los que no han ido es una vainita pequeña porque los bichos trabajan una vaina que no sé si se llama plano forzado, visión forzada. Es una vaina que todo lo que construyen en Disney, tú no te das cuenta que abajo el primer piso sí está bien, pero el segundo es chiquito y el tercero de las cosas y es utilería. Ellos lo que hacen es por lo menos en el castillo de Disney los bloques. El de Magic Kingdom. No, sí, el de Disney. El de Magic Kingdom. Los bloques de abajo son tamaño normal, pero a medida que la torre se va elevando los bloques son más pequeños a nivel visual. Eso te hace pensar que la vaina está para arriba, ¿me entiendes? Pero en realidad es una vaina de tres pisos, pero piso uno con los bloques normal, piso dos y tres, empiezan los bloques a ponerse pequeños. Ilusión forzada. Yo me imagino que el negocio del tema de la pirotecnia de los fuegos artificiales debe ser millonario. Eso es diario. Sí, eso es diario. Y son millones y millones de fuegos artificiales diarios. Pero hermano, la factura de Disney es un 360. sí, sí, no, no. La factura de Disney es un 360. ¿Pesos por persona? Es un 360. Por persona, por persona. Más la comida. En los restaurantes no se puede comer. Tú vas a entrar y estás hasta el culo. Sí. O sea que mi sobrina trabaja en Disney. Restaurantes, merchandiser y todo es caro. No, no, el merch. Merchandiser. Merchandiser me mató. Merchandiser me encantó. Me encantó, me encantó. Como un carro de Chrysler. Mi sobrina trabaja en Disney, weón, casualmente. Y ella tenía que ser de princesas y la cambiaron de princesa de a veces Pocahontas, vainas, y el otro día le dije ¿cómo hacen? Yo me imagino que así uno pensando vainas. Me imagino que esa gente tiene un ventiladorcito encima de los trajes. No, papi, que esa gente de verdad, de verdad, pasa mucho calor y que se las ve feo. Que ese trabajo... Los trajes no pueden hablar. No, pero es que no... Lo tienen prohibido. Que es burda feo. Los trajes no tienen decir las vainas del personaje. Habrá contratos, me imagino. Tienen prohibido por las demandas, weón. Y supuestamente creo que fue el pato Lucas, Lucas, perdón. No me acuerdo quién era, que era el mismo de hace 60 años el de Magic Kingdom. Era el mismo, el mismo señor, el mismo tipo. Era el mismo, mismo, mismo y creo que se murió ahorita hace poquito. Me estaba contando a mi sobrina el otro día que estaba comiendo con ella. Me decía, coño, que se murió el señor y es el señor el que era. Me acordé de ti cuando ahorita que fui para New York, disculpa que te interrumpa, porque estoy caminando así y Spiderman se me queda mirando y yo se he dicho es maracucho o es venezolano. Valenciano, Marcos y yo estábamos caminando en Las Vegas y todos los superhéroes nos empezaron a pedir fotos a nosotros. No, marico. Pero eso es cobrado porque sabes que ellos cobran. Sí, es verdad. Pero páganos. Es verdad, Marcos. Eche el cuento, marico, como es. Me llevaste para una vaina donde se compraba legal para fumar. Para fumarla. Que era un rapero. Una tienda. Wiz Khalifa, ¿no? De Wiz Khalifa, sí. Riff. Estaba la tienda recién abierta. Sí, era como un Apple Store. Tú lo irás jodiendo. Sí, sí, sí. Si puedes poner la imagen, es como un Apple Store. Yo la pongo, yo la pongo. Y tienen todo y te dicen esta es para esto, esta es esto. Gente calificada para vender. Nos fuimos en Uber y yo le digo al tipo... Llegamos seguridad y con imágenes de las plantaciones y todo. Entonces compramos. Abelardo obviamente eligió la vaina. No, pero yo le dije al tipo quiero que me des una que nos caiga en la risa. Sí. Al pan y a mí. Y entonces Abelardo... Esto es bastante señora. Coño, vale, y dame una que me deja que haga en la risa. Fácil, fácil. Abelardo no entendía. Y nos dio una vaina y ya un bichito. Nos fumábamos y de repente nos vamos para la fuente del Belayo. Caminando. Abelardo yo caminando después que fumábamos y cuando entrumpamos a la fuente del Belayo yo dije Maricolán, Abelardo, esto no está bien lo que nos vendieron porque Iron Man me reconoció, Maricolán. El Iron Man que está ahí yo lo estoy viendo que me habla, Maricolán. Iron Man me dice Marco. Mégate la pegazón que tenías, bro. Tenía eso, Marico. Y yo dije ya cuando yo me quería lanzar para la fuente fue cuando Pikachu dijo verga, ¿qué pasó, Marco? Yo dije no, papi, lancémonos. Esto me dio por otro lado, loco. Vamos a un hospital, weón. Ese fue el viaje cuando cantamos. ¿En Doral? ¿Dónde en Doral o en Las Vegas? Ese fue el viaje cuando cantamos en el karaoke del Uber. Qué bueno. Ese fue ese viaje. Pikachu era maracucho. Sí. Ajá, volviendo. Ya va, pero yo no estaba en ese viaje. Sí, 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 claro que sí, papi. Pero en el de Spade. Eso fue antes de llegar al hotel de la fiesta de YouTube. ¿Te acuerdas? Pero yo no estaba cuando estabas ahí. No, tú no habías llegado. Tú estabas en el... Llegamos, nos encontramos. Yo estaba en Los Ángeles. Entrando en contexto, agarramos un Uber que tenía puras luces y iba a venir Backstreet Boy, borracho. Ese ha sido mi mejor Uber ride en la historia. Cantando Backstreet Boy, weón. I wanna death, tell me why. Qué vidasos, qué vidasos. Lo vimos hace poco. Pero es que, marico, imagínense la vaina. Llega a un Uber, te va a buscar, y el dicho tiene unas luces de discoteca adentro así, vueltas locas. Tiene una pantalla. Y una pantalla así gigante donde tú puedes poner la música que tú quieras. La buscas en YouTube. La buscas en YouTube y tú pones tal cosa carioca y tienes un micrófono aquí. Tú te podrás imaginar con la borrachera que ya uno carga antes de salir porque es mojón que tú vas a Las Vegas y no te caes a tragos antes. Estás borracho siempre. Estás borracho día y noche, 25, 8. Es la nota de Las Vegas. Estábamos nosotros tres más Santi y ya, creo. Éramos nosotros cuatro. Qué buen viaje. Y bueno, Marco no espera una para poner los factory boys. Durísimo, durísimo. Entonces, ajá, volviendo a Disney. A Disney. Miren, disculpa, disculpa esto que a veces hay que decirlo porque hay gente que quizás no ve por primera vez. A veces nos vamos de temas así horribles porque estas son conversaciones que nosotros tenemos normalmente en una sala. No es una entrevista. No es una entrevista. No es una entrevista que tenemos un guión de que, no es que se desvían de la conversación y no dejan hablar o lo que sea. Es que esto simplemente es una conversación con cámaras prendidas. Claro, listo. Entonces, como que a veces nos vamos de vaina porque, marico, eso es lo que pasa en una conversación que a veces nos desviamos. Si viniste a ver qué pasó con Marco en Martes de Bendecida, la segunda película que viene, no. Está jodido. Aquí no hemos hablado. Qué bueno, qué bueno. Porque eso lo hablo en todo. Marco, descríbenos tu vida en tres palabras. Aventura. Originalidad y reverencia. ¿Qué vas a decir, Abenk? ¿Qué vas a decir? Ajá, de Disney. Ajá, de Disney. Volvemos a Disney. Ok. Las películas de Disney yo siento que a veces nos tiran unas... hay cositas en donde nos ponen a pensar y si de verdad te pones a ver todos los detalles te conectan con diferentes tipos de películas de Disney. Y simbología sexual, muchas. Yo lo que no entiendo es eso. Simbología sexual que tiene que ser unos... ¿Por qué la simbología sexual tanto? No entiendo. Es muy sexual. ¿Pero por qué, weón? Escenas como el Rey León y eso... Pero... Boleta. Sí. Sí, por lo menos el Rey León es... Creo que el papá de Simba... ¿Scar? ¿Scar? No, Scar es el malo. El malo. Mufasa. Ah, Mufasa, verdad. Mufasa, o yo creo que ya es Simba grande, está en la roca y se lanza así y espanta unas hojas, weón, y las hojas dicen sex. Pero boleta. O sea, yo digo cuando lo están... Porque aquí te voy. Estos son fotogramas, ¿no? Sí. Estos son fotogramas que lo van dibujando o a la tecnología. Cuando lo están haciendo... ¿Alguien lo repuso? Yo tengo entendido que por equipos les tocan como pedazos de la valla. O sea, este equipo trabaja este equipo, este equipo trabaja este pedazo. Alguien lo puso... Eso tiene un control muy arrecho de ver... Y el que lo puso no lo hizo por criterio propio. Si me entiendes, porque en el acto le dicen, ¿tú te lo hiciste loco? ¿Qué hicieron aquí? Y tú sabes cómo funciona esa vaina. Exacto. Pero, y aquí voy. ¿Cuál es el fin? Busquemos la lógica de usar tantos símbolos sexuales en algo que va dirigido a niños. ¿Cuál es el fin? Porque hay, weón, en Rabbit, la película de la tipa de Rabbit, de... ¿De sí? De la pelo rojo. Que es la de la pelota Rabbit. Sí, la de pelo rojo. La tipa tiene un accidente. Y eso lo pueden buscar. Eso está en YouTube. La tipa sale a disparar el carro y hay dos fotogramas en cámara lenta y ella va así. Y, bro, no tiene pantaleta. La muñequita. Se le ve el... Se le ve el... En dos fotogramas, entonces. ¿Cuál es la intención? Hay una escena de Bernardo y Bianca, ¿te acuerdas? El ratoncito. En lo que ellos van en un carro. Entonces se ve los edificios con la ciudad pasando así, ¿no? Y todas las ventanas igualitas. Porque esas comiquitas que todas las ventanas son igualitas y los edificios son igualitos. Y en uno de los edificios, cuando lo pone en cámara lenta, está la figura de una tipa con las tetas afuera en la ventana. Una tipa, una tipa así como le tomaron una foto. Podría decir... Yo podría decir que es para que tres personas como nosotros hablemos de temas así, hablemos de Disney. Yo no sé, porque también las drogas también influyen mucho, como hablábamos ahorita en Alicia en el País de las Maravillas. Inclusive Pinocho en el Parque de Stromboli. No sé si ustedes se acuerdan que él fuma cigarro y se caga en cigarro y empiezan a tomar demasiado en el Parque de Diversiones y se vuelve loco y como que se marea y se convierten en burro. Entonces burda de loco que pongan esas vainas porque al final el día uno carajito dice yo me quiero fumar un cigarro. Sí, sí, sí. O se murió el personaje. O me quiero caber a curda. Y Dumbo también. Dumbo se emborracha con vino. Pero yo creo que no había redes sociales y ellos no se sentían descubiertos. Pero con vino. ¿Te acuerdas cuando Dumbo se emborracha con vino? Sí, pero te voy a hablar claro y ¿sabes por qué? Porque todas las escenas digitalizadas han cambiado esas escenas. O sea, cuando han digitalizado el material han sacado esas escenas o las han cambiado. O no han pensado en la repercusión que puede tener los años porque en ese entonces marico eran unos KC, VHS, la vaina y no sabían que el mundo iba a ser como ahorita que el teléfono a la vaina en las redes sociales. Y tú eres niño y estás viendo eso y no te vas a dar cuenta jamás. Hasta que veas un video en YouTube donde te explican el segundito. Pero tu cerebro lo agarra. Sí, se queda como... ¿De qué manera entonces eso influye en el niño? Pero no es que... No era la manera que influía la que nos interesa. Tú dices que en ese segundo me entró en mi cerebro. No, cabrón. Imagínate Disney que domina el mundo, los directivos sentándose y que hay un creativo o quien propone eso y el porqué de eso. ¿Quién lo propone y quién lo aprueba? No importa quién lo apruebe. ¿Cuál es la razón o el propósito que algo tan delicado que puede dañar una película sea aceptado para ser transmitida? No, y tiene que haber alguien que lo acepte también. Por eso, que lo apruebe. Tú sabes cómo funciona una vaina... Inclusive hasta para hacer una publicidad que tienes que mandarlo y que lo aprueben y tiene que lo ver y la gente como que imagínate Disney cómo sería. Inclusive la cachetada de Will Smith perdón, el chiste de Chris Rock o sea, tú caes encima de Chris Rock no, el chiste, el chiste. Pero papi, todo eso está escrito, todo eso está... Todo eso está... ¿Quién aprobó ese chiste? El Oscar completo. Estamos hablando de Disney pero es la industria en general. Sí, la industria entera. Tiene que haber aprobaciones por la gente más... Buzz Bunny, iba a decir Bad Bunny pero es que Bad Bunny hizo que se nos olvidara cómo se pronunciaba el otro. ¿Cómo era? Buzz Bunny. Buzz Bunny. Buzz Bunny. ¿Quién más famoso? ¿Buzz Bunny o Bad Bunny? Ya no se sabe. Coño, sí. Este... Hay una escena, güey, donde... De esa comiquita que yo la veía full, yo no sé si ustedes la veían. Brother, el conejo está saliendo del baño... ¿De Looney Tunes? Sí, el conejo está saliendo del baño en toalla y cuando levanta la pata y tal, la toalla se baja y se le ve el pene por la mitad. ¿Quién dibuja? O sea, ¿cuál es la intención de dibujarle un pene además que eso es algo que estás dibujando 100% además que no es dibujar el pene porque son fotogramas, creo, no es dibujar el pene una vez y ya. No, dibujarlo en la secuencia para que se vea la mitad. Y yo entiendo que... ¿Dónde está la malicia? Yo entiendo que es algo natural y que es la anatomía del cuerpo y es algo que nadie se salva de tener un órgano, un genital, por decirlo así. Pero, ¿qué necesidad hay de... Bainas de niños? Demoraron un segundo la película. Yo te puedo entender de repente como en el de... O sea, en el de Bonnie pusieron la vaina. Pero explícame en el de Rey León que las hojas digan sex. O en el poster de La Sirenita salió un machete, papi. Salió un pene. En el poster de La Sirenita atrás salió un pene y le ponen... Y eso es claramente un pene. Pero la cara... En el poster de Rey León hay un poster de Simba y está la cara de Simba. La silueta es una mujer desnuda. Claramente, si tú une las líneas, hilo, culo y todo el torso clarito. Tiene que haber un porqué porque si no ¿para qué la vamos a meter tanto? O sea, tiene que haber algo. A mí me parece genial como entrelazan una película con la otra, por lo menos en el de Rey León. Scar no se muere. Según las hienas se lo van a devorar pero el hicho no se salva. En Hércules hay una escena en donde Hércules tiene como el cuerpo de un león puesto en la cabeza. Los dioses griegos cuando mataban a sus presas usaban eso como vestimenta. Entonces dicen que en Hércules en una escena que no está Hércules mató a Scar. Siempre lo hacen y meten siempre en Disney pero lo hacen cortico. En Coco cuando están vendiendo en la casa de Coco los souvenirs y vainas tienen pececitos de Nemo o en la primera escena de Coco cuando Coco el chamito abre la ventana el carro que pasa poniendo música es el carro de Toy Story la camionetita de Toy Story pero lento o sea tú tienes que darle lento para que la veas que pasa. Bueno hay un corto de Toy Story que se entrelaza con Monster Inc tú sabes que Randall el monstruo morado que es como se podría decir el malo él siempre decía que no que los humanos usaban la piel de los monstruos y entonces esa era su arrachera con los humanos hay un corto de Toy Story en donde está un niño como jugando en la bañera y al lado en la poceta se ve una piel de monstruo que es el monstruo azul de Monster Inc entonces es como que entrelaza las dos vainas y es como mierda hay piel de monstruo tapando la vaina del inodoro como sabes como decoración ahora y tú crees o sea tendrá algo que ver en el tema o sea quien propone meter un peo de sexo o diabólico para que haya un más allá dentro de una película lo necesita o quienes o quienes porque esta vaina la por lo menos Disney la empezó Walt Disney que si lo ves películas vainas supuestamente está congelado era un niño que sí pero el bicho lo que hacía era dibujar un niño que dibujaba todo y dibuja animales porque los papás vivían en un lado en Chicago creo que nació él y se mudaron para una granja y en la granja el bicho por eso es que todos los muñequitos de Disney son animales y en la granja el bicho con la pasión por los animales empezó a dibujar animales por eso es el tema de Walt Disney y todos esos animales porque vivían en una granja y después que se va para el quinto cobo pero siempre el bicho dibujaba trabajó que si en la cruz roja y dibujaba y llenaba toda la ambulancia de dibujos entonces lo botaban de todos lados y montó su primera empresa de dibujos pero en ese tiempo era una vaina como ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? marico entonces quebraba el peo los empleados se le iban o sea no le iba bien nunca hasta que bueno la reventó bueno hablando de creadores no sé si vieron que Stan Lee crearon firmaron como 20 años de que van a ser como DJIs de la imagen de Stan Lee para las películas ahorita el loco va a seguir saliendo la vaina es si él estuviese de acuerdo con eso claro marico el loco ya está muerto está muerto ya él no lo hacía mucho en vida él sí tenía sus camios pero él tenía él tenía camios entonces no sé si es que que querían que ahora quieren como que explotar su imagen porque es Stan Lee la vaina de honor pero yo no sé si eres nosotros yo no lo conozco déjalo descansar pero no sabemos o capaz sí esa decisión esa decisión la toma debe debe tomar una corporación un familiar porque de quién de qué dan los derechos y si entre los derechos está la imagen pero qué pasa si él decía mira yo no quiero a mí no me gusta salir en eso voy a hacer un cambio que eran los cambios que él hacía él salía un segundito y ya yo me la tripearía sí yo me la tripearía lo importante es si a él se lo tripearía acuérdate que ahora ahora está la digitalización de la imagen que te graban el 360 todo el día y lo que vamos a ver huevón es tener un artista mientras está dando un concierto en Argentina puede estar presentando los Oscars fácilmente al mismo tiempo pero tú sabes que esto va a ser loco huevón porque tú vas a tener los derechos en un futuro imagínatelo en un futuro presente y que esto que grabó aquí los derechos no solamente del artista sino que puede firmar los derechos digitales yo puedo firmar tus derechos digitales y tener al de Corcho en 3D con miles de ropa por ejemplo para qué un partner con Adidas huevón si yo te quiero un partner con Adidas no puedo tener a Isra porque Isra está grabando un disco se inmortaliza en Japón no 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 pero te estoy hablando vivo claro pero es vivo tú dices yo voy a inmortalizarme a mí no me importa digitalmente yo voy a usar el digital de Corcho para la campaña y sales tú jugando fútbol porque ya está pasando lo más que lo están mejorando para que sea perfecto y sales tú y tú ves el comercial y dices marico soy yo pero tú nunca lo grabaste si me entiendes ahorita viene eso pero me imagino que hiciste un 360 no sé que te tomaron todas las esquinas de tu cuerpo no yo sé cómo es te metes en una vaina con los punticos ¿no? sí y hay un círculo de cámaras huevón 360 te grabándote todo el día movimientos con ropa distinta es un huevo así hace con los jugadores de FIFA sí o sea con los jugadores para meterlos en FIFA te metes a grabar huevo en un huevo distinta ropa avatar también lo hacen así creo cuando grabamos sí pero ya ahorita todavía está medio que puedes diferenciar no pero esto no es el pero va a llegar un momento en que no va a llegar un momento que vas igualito en que no vas a tener el tipo nadie te va vas a tener el tipo si lo metes bien cantando en unos premios huevo no viste una película de Will Smith y el tipo no está y el tipo no está tú la viste que él es joven que él es joven y él es viejo y entonces se pelea con él mismo que era en Cartagena creo increíble marico pero Michael Jackson Las Vegas no pero sabes lo que a mí me el circosolay de Michael Jackson al final canta Michael Jackson es verdad o sea es igualito un holograma sí canta canta marico y todo el público y baila igualito marico es que lo sacaron de Michael Jackson como te explico es un show de Michael Jackson y lo hicieron holograma y el tipo pasa al medio del escenario marico ¿tú llegaste a pensar que era Michael Jackson? no ¿tú llegaste a pensar? sí estaba tomado en algún momento claro lo dije papá huevo está vivo mira pero marico y sabes no hay como una luz extra no hay nada atrás es el holograma del tipo y marico y todo el público llora claro ahora ¿qué pasa cuando un artista muere? por ejemplo vamos a decirlo como el caso de Juice WRLD o vamos a ponerlo en el caso de Mac Miller son personas que han sacado discos que han sacado mucha música después de muertos y han hecho muchos featureings e inclusive a veces sale una vaina que dice Michael Jackson no sé si por ahí que se han visto featuring pero pero ¿qué pasa si ese artista nunca quiso sacar un feature con esa persona? Juice WRLD sacó Juice WRLD es un rapero a mí me gustaba mucho que se murió por una sobredosis entonces imagínate este año sacó un álbum él lleva muerto desde el 2019 imagínate y este año sacó un álbum con un un pocotón de featuring y lo que dice Israel y si ese bicho yo no quería grabar con si lo está haciendo la disquera como que mira te pusiste eso se grabó o como también claro él pudo dejar sus lyrics le montaron sobre el tema del disco los featuring ojo como también pueden haber temas sí porque lo pudieron haber puesto la voz de los otros tipos sí pero también puede haber temas que él grabó y ya sí él dijo mira vamos a sacar esta canción ahí lo decide quien se queda con los derechos de sus temas pero sí pero coño eso también puede ser medio falta de respeto o puedo estar súper equivocado porque capaz eso ya se dejó hablado pero ajá y si te pusieron un featuring de una persona que coño a mí ese artista no me gusta o no quieres hacer ese featuring yo creo que hay una falta pero qué importa la ética en la industria de la música cuando todo el mundo sabe que en las grandes esferas se maneja solo por business sí pero si ese artista el artista también tiene derecho a decir si yo creo que no te estoy diciendo que no te estoy diciendo que este mismo cuento se lo echarás al presidente de una disquera y te dirá claro pero a una persona a una persona muerta y te lo dicen también los resultados por lo menos el álbum no hizo ni cosquillas ¿me entiendes? entonces ya ahí ves un resultado de que tú dices bueno el que pasa este bicho no quería grabar con este inclusive el Lil Peep por ejemplo Lil Peep sacó temas y cosas hay cosas que puedes hacer como tributo pero que saques un tema con un featuring de una vaina yo sé que tienen que cumplir con ciertas cosas de las disqueras y ciertos contratos pero hay una vaina yo creo que se escapa de ya había un contrato el disco está grabado el disco tenía que salir ya el disco se grabó la disquera lo saca la disquera lo saca con los artistas que ya tú habías cuadrado pero si te pusieron un artista que es una vaina que no te gustaba y siento que es una falta de respeto al artista que murió claro pero ahí tiene que estar de acuerdo también el que se queda con los derechos del artista eso sí tiene que estar de acuerdo o sea no creas que ahí brincaron todos los protocolos no porque a veces las disqueras se quedan con esos derechos entonces se jodieron la disquera puede hacer lo que le dé la gana la disquera puede hacer lo que le dé la gana si tiene los derechos se me viene que no no iba a hacer otra cosa que lo pongan a hacer un con en colaboración con claro con el bicho que deteste así por eso no firmo con disquera para evitármelo mira se lo dejo a Yulver Yulver tú sabes todo sí sí puede llegar a pasar eso marico acuérdate que cuando estos panas bueno yo creo que el peor contrato del artista es el primero el primer contrato que uno firma es marico hay mucha emoción hay muchas cosas que pasan por delante y la mayoría lo paga caro porque la mayoría pero tú lo acabas de decir ese es el principal motivo la emoción porque cuando tú ligas emociones con una decisión que no puedes tener emociones como por ejemplo financiero invertir inversiones bitcoin o lo que sea cuando tú estás invirtiendo tú no puedes tener emociones inclusive cuando vas a firmar un contrato y más que te endulzan el oído cuando yo cuando yo medio pegué los videos estaba tenía un año y medio pegué los videos marico tenía nada más como un año de haber pegado los videos estábamos haciendo videos todos juntos hay una disquera de las más famosas y tenía como la intención de firme influencia yo me acuerdo de ese momento exacto que tú me echaste ese cuento cuando estaba pasando en ese entonces y yo tenía no sé 1400 en la cuenta sí agarraba 200 por aquí ayer no me alcanzaba para nada y esa disquera muy famosa que obviamente me toca reservar el nombre me ofrece un contrato de 100 mil dólares 100 mil así 100 mil de adelanto wow ya o sea firmemos porque querían firme influencer firma y ya toma tus 100 mil en tu cuenta marico ¿cuántos años? 1400 tenía un año pegado no no ¿cuántos años de contrato era? eran como 5 no pero lo que te quiero decir entre esas que Isra me dijo y muchísimos panas tú no dejas tanto conocimiento y si de verdad me diste ver eso no es plata lo que te quiero decir es yo no me dejé la emoción escuché panas y me dijeron marico eso no es nada para lo que tú vas a hacer en la industria del entretenimiento hay mucho dinero no lo vas a hacer yo no entendía al final no eché para atrás pero lo que te quiero decir es que si no hubiese conversado con los panas marico firmo y yo no estuviese contándotela aquí porque no es lo mismo yo con toda la fe el impulso que le he puesto a mi carrera a lo que hubiese pasado te llevan por un lugar te tratan bien te endulzan en el oído te dicen el monto te enamoras también de escuchar el nombre de la disquera que es un major label de que tú dices coño estoy firmado con tal ese nombre también te llama un poco como que mierda será será que si le meto te van a dar tus beneficios no y de verdad que no te puedo decir hasta el sol de hoy son grandes amigos y hicimos muy una muy buena amistad y quedó la amistad después pero es que eso es una oferta que te hicieron y ya ellos tiraron su shock pero era una oferta pero en ese momento lo que te digo le pasa mucho a los artistas nuevos que yo firmé y yo coño y yo los veo y yo pero pero y esa es una plata que te la dan que después la tienes que devolver al final la digo no se llama adelanto se descuenta de tus ganancias o sea tú estás trabajando la gente no sabe eso pero te están dando una plata que después tienes que mirar la disquera te va a decir literalmente no es que la disquera te dice dame tres mil mensual no pero las ganancias que vas teniendo van descontando eso eso es un banco tú estás pidiendo un dinero es un adelanto te dan el dinero pero decías ok tú vas a trabajar con la vaina y el dinero que tú vayas ganando tú vas pagando ese adelanto mucho no es como que te dieron sin tiempo porque te dieron sin mil y lo mismo con la música están los casos de los que resultan están los casos de los que no resultan están los casos de los que resultan claro obviamente el menor porcentaje pero cuando porque yo pienso que las disqueras le ponen más cariño al que más números está dando es una vaina lógica esto es un negocio y muchos artistas que uno de verdad la gente ve y se cree la película de que este hecho es millonario y capaz ese pana está pelando bolas no son huevón no son están pelando eran mira a mí me yo que me he hecho pana porque tú sabes que cuando empecé ese video yo traía mucho los reggaetón negros para los videos de comedia claro como parte de colaboración y me hice pana de muchísimo así como ustedes tienen pana de la industria y me cuentan los momentos que nosotros pensamos marico perdón los momentos que nosotros pensamos mierda estaban podridos en billetes no tenían billetes marico esos tiempos de reggaetón te acuerdas los carros prestados las prendas prestadas si me entiendes gente de niveles que hacen el paro bien claro te hacían el paro pero no tenían billetes cero porque todos se los llevaban a la disquera o porque tenían muy baja ganancia en la vaina o por desconocimiento del negocio lo dijo Ari Yankee hace poco con Molusco que buena entrevista yo no la vi pero siempre me salen clips que en barrio fino que buena entrevista yo no la vi pero no la vi pero coño si te salen muchos clips de una vaina en tiktok entonces coño una entrevista histórica el dicho se iba a lanzar hasta sos Gardel loco el dicho se iba en barrio fino ese discazo el dicho se iba a meter a estudiar a estudiar contaduría creo que era porque ya Ramón y tú pensando que sí tú cantando las canciones en todas las fiestas él tuvo un peo con gasolina una vaina así como que peos de porque él dice como que antes el problema era que lo hice en la entrevista que no viste el clip me lo vi el tema era de que tú hablabas las vainas con palabras entonces barrio fino pega y todas esas negociaciones de palabra que se hicieron todo el mundo se le olvidó ahorita lo que hablamos entonces ahí venían los problemas de que si no que si yo me agarré parte de aquí el productor se agarró esto el que escribió la vaina entonces ya estás inventando ¿sabes cómo lo sé? porque el clip dura un minuto y llevas minuto y veinte diciendo no vale era un reel ya se ve que hasta el minuto ibas porque Jai ¿de dónde sacaste esa información si tú lo que dices fue el clip? entrevista histórica no pero mira ¿sabes qué es una vaina que sí pasa? que cuando por ejemplo cuando tú no estás tan pegado tú quizás a veces como no tienes el dinero para la producción completa tú divides la tajada entre la gente que te colaboró y tú dices bueno estamos creyendo todos en el peo y entonces cuando vean la canción no va para ti porque va para la gente que creyó en ti la cual yo pienso que es de pinga porque coño creyeron en ti cuando tú no pero tú sabes que es lo arrecho que hay temas huevón de artistas de Wissi and Dale de los más grandes de los que fueron los más pegados y ellos no ganan ni un dólar por la regalía de los temas porque en aquel momento huevón firmaron y le dieron el culo en el tema pero es que yo te voy a decir una vaina corcho yo creo que ese mito y que rompelo de si esa estupidez a mí me robó una disquera no 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 disquera artistas que no le dan no le dan parte del porcentaje que tenían que darle de composición como publishing o ciertas cosas bueno eso pasa pero los artistas que dicen que a mí me engañaron a usted le pusieron un contrato ¿quién fue el que lo dijo? Rafi Pino a ti te pusieron una pistola para firmar la gente firma los contratos y después me robaron mi tema mire compadre usted nadie lo obligó usted no revisó pero eso es importante que tenga tu abogado usted no revisó con su abogado los contratos no son para que a ti te los mande y tú los firme son para negociarlo usted me manda un contrato como toda la industria del entretenimiento tú me mandaste un contrato yo lo reviso mi abogado lo revisa y te manda una contraoferta del contrato y tú me manda hasta que lleguemos al contrato que los dos nos sentimos cómodos yo pensé que era un autógrafo me estaban pidiendo un autógrafo y lo filmé eso es en cualquier negocio así es en Universal me ponen el papel y yo filmé yo filmé yo pensé que eso y eso es mucho autógrafo porque firmaba hoja firmaba y en un momento dije cabrón lo van a vender van a vender mi mira hablando de artistas y vainas hay una teoría por si entera tú sabías que Jerry Rivera iba para tu cumple Jerry Rivera Jerry Rivera tú sabías tú sabías esa lágrima no te la creí no 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 yo no voy a jurar por mis hermanos no para nada tú sabías que no no te lo juro que no tiene las pernas cruzadas bueno yo no los dos de los pies están cruzados no 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 papi no para nada esa reacción me la viste y no me la va a ver más nunca en mi vida no tenía ni putida y te voy a explicar cómo lo hicieron de lo bien que lo hicieron voy a volver a cruzar las piernas porque como todas las piernas están largas es la única manera que te es cómoda mi cumpleaños primero no me lo imaginaba porque yo dije ¿de dónde Julio le va a sacar la plata para pagar eso? en mi cumpleaños la hicieron muy bien porque Julio me dice no tal es como una cena y vaina no invitan mucha gente y vaina sí ella no invitó la que no invita es ella pero yo le digo me estás haciendo algo por favor me avisa a la gente y vaina ella hace su fiesta normal yo llego cuando llego me doy cuenta que era una fiesta mierda y veo la tarima y en la tarima veo Bad Line y yo dije bueno aquí va a cantar una vaina pero van a cantar los piquis y te explico por qué mi sorpresa porque los piquis que a mí me gusta no sé si lo han visto es un conjunto musical no es Ronald Borja con un invitado y Nando tienen una vaina de salsa ¿Nando canta? no pero Nando dice somos la somos la preferida del Encaba te lo juro marico ellos cantan salsa y Nando dice retírate becerro hace esos sonidos del que traía el cedillo quemadito millones de reproducciones y entonces sí como aquí a Valdemaro bueno sí es como Valdemaro con voz de maracucho él me llama cuatro días antes y me dice verga papi no aguanto como sabe que yo siempre que bebo tomo los piquis pongo los piquis soy alto fan tú eres fan de panas tuyos alguna vaina fan a matar de los piquis coño ya no estás diciendo fans fan eso es un gran sí soy fan marico y llego y me dice marico no estaba de viaje no aguanto más la sorpresa te vamos a llevar a los piquis y pone a Ronald en vaina en videollamada en vaina y me dice sí y tal yo cuelgo y le digo a Yulver coño te luciste con la sorpresita y Yulver marico me ha discutido voy a llamar a ese Nando es un abusador imagínate la movie ya había encuadrado todo para que me llamara y Yulver empieza es un abusador porque si era una sorpresa y yo me gasté en montarle las vainas que pidieron marico Yulver energúmena que puta me voy a imaginar yo que eso no es verdad actación de Oscar actriz actación de Oscar la hizo pero aquí no te viene eso la orquesta se monta a tocar los músicos y se montan los piquis no se monta Yulver los piquis somos tu regalo entonces la banda ahí y bueno pero no nos recibieron como era no vamos a bajar si no gritan los piquis no se suben marico se bajaron y se montó fue Yulver por eso es que yo mamagüeo en mi cabeza dije puta no hay manera de que sea otro los piquis ni siquiera por mi cabeza pasó que era otro ¿me entiendes? porque ellos se montaron a cantar y ellos lo que hicieron fue bajarse porque que el público no estaba efusivo y que los recibieran a grito y Jerry Rivera entre tus artistas favoritos es el top 5 el top no es el 1 no bueno pero latino ah ok ok si me entiendes entonces que pasa el más duro yo después empiezo a armar como hicieron eso como hicieron esa vaina y fue que hicieron una vaca weón o sea un pana que puso 2 mil un pana a mil yo puse yo puse yo puse mi buena energía ¿tú pusiste a verlo? bueno no quiero llevarme créditos fueron de vaca solamente te digo que Abelardo paga hay un pana que puso 10 lucas bien hay un pana que puso 10 lucas o sea que cobró cobró sus cositas Jerry no cobró la mitad de lo que cobra Jerry que ola como se mantiene yo lo no tenía para pagarlo como se mantiene el loco porque Jerry Rivera el loco se mantiene que come que toma que hace ese bicho fue un obsesionado con el ejercicio pero él fue una el ídolo de una generación yo creo que a mi mamá le gustaba Jerry Rivera era un papi chulo o sea cuando era joven era un papi chayán creo que chayán no envejece a mí los memes me mataron y que cuando te das cuenta que tu ídolo de infancia se es menor que tú yo con mi cara toda arrugada la gente mira nunca en Venezuela viste algo en el cielo o en tu casa no sé vainas paranormales nunca en tu vida te ha pasado nada marico yo soy de Guatiri en Guatiri cualquier vaina que pasara por el cielo era un platillo volador nosotros no estamos quedando a paja con aviones de nada si me entiendes nosotros era todo tenía que ser y si los OVNIs iban a investigar marico para donde iban y para Guatiri porque nosotros no lo íbamos a cuestionar en Caracas se iban a poner que es esto y tal y los medían y vainas nosotros si tú eres si tú eres de otro planeta donde vas a ir a Guatiri eso tiene un poco de sentido porque muchos de los avistamientos siempre son en los pueblos que pasan cositas en pueblitos no pasan en ciudades no pasan en ciudades Guatiri no era un pueblito como se nota que nunca fuiste yo sí fui fui a la Buenaventura una vez a donde a la Buenaventura nuestro centro comercial más pequeño ¿a serio? era el más pequeño ¿verdad? ¿cuál es el más grande? teníamos 16 lo que sé es que es el único centro comercial por un momento me lo creí y yo mierda hicieron más mierda yo para donde me llevaron ¿qué? ¿cómo así? 16 me mató ahora ¿cuál es la diferencia que nunca la supe entre Guatiri y Guarena? hay algún no sé yo nunca me interesa para ver lo mismo Guarena todo empezó en Guarena Guarena tiene mucho más mucho más tiempo que Guatiri pero no básicamente ¿es lo mismo? no siempre hay como una guerra los Guarena dicen que no son de Guatiri y los Guatiri dicen que no son de Guarena pero no es lo mismo es el mismo espacio no primero viene Guarena pasas Guarena y después viene Guatiri es como Maracá y Valencia no lo que pasa es que Guarena es la de toda la vida donde empezó casi que Venezuela o sea Guarena tiene todo lo viejo y en Guatiri como a las afueras de Guarena empezaron a ser las residencias nuevas Guatiri era la parte cifrina de Guarena Guatiri Guatiri y mansiones Guatiri Guatiri contra el club siempre hay alguien que está construyendo una casa en Guatiri siempre hay alguien en Guatiri siempre ¿qué vas a saber? cállate la boca Guatiri contra el club no había contra el club Guatiri racquet club pero lo voy a hacer yo ah ok mi odio hacia esta conversación que estamos teniendo ¿por qué? pero yo quiero saber ¿por qué quieres ir para Venezuela? se está burlando ¿por qué quieres ir para Venezuela? yo soy de Caracas se está burlando porque es Valencia no vale yo no me estoy burlando yo sí quiero ir para Venezuela yo sí quiero yo también ¿y tú no hay? no puedo todavía pero yo tampoco puedo Guatiri a mí me gustaba pero es que era muy lejos o sea Guatiri a mí me gustaba como era pero era muy lejos recuerda que tenemos como el sueño del foro en Guatiri vivía una mina de niñas lindas que te cagas encima yo conozco que hablan un poco de culitos allá hashtag Guatiri se me va a cagar encima no nosotros tenemos un sueño encima de las jevitas guatireñas papi de foro de foro ¿te acuerdas del foro que habíamos hecho tú Israel y yo un foro en Venezuela? el foro de Valencia claro algún momento ¿tú nunca te metiste en colegios X? cuando nuestro país esté mejor ahorita que estaba hablando de foro no sé por qué foro era un foro colegios X.com no ¿qué había? marico era una vaina era como un foro y tú abrías unas conversaciones y estaban todos los colegios de Caracas de Venezuela básicamente y te ponías en la ciudad eran colegios X y marico gente se declaraba había chismes vainas y me metiste en un colegio marico te metías en colegios X.com ponías el colegio tuyo la vaina o el liceo o lo que sea estoy soltando la cédula durísima pero pero marico colegios X era una vaina loquísima nunca nadie me lo dijo en el cyber no nunca nadie yo iba al cyber contrae 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 no no juega a contrae iba al messenger directo a chanciar y a poner besitos tú eres el que te ponías offline offline para llamar la atención yo iba al messenger a chanciar todo el día yo estaba en el messenger todo el día no jugaba nada jugaba a los sim yo era la única computadora que tenía los sim abiertos todo el mundo estaba en contrae strike o gumbago ¿cuál era tu cyber favorito de Caracas de Guatire? ¿mi qué? tu cyber o sea que uno tiene sus preferencias sí había un cyber en un lugar llamado el Guatire Plaza enfrente y había un cyber donde estaban todas las era como el último que habían hecho las vainas eran de vidrio y vaina pero si por detrás tú podías accesar de repente a cosas indebidas ¿me entiendes? llegaste a robarte tipo el ponte el de al lado se fue y le quedaba 20 minutos a ti se te acabó y te pasabas para otro lado claro porque me hice pana me hice pana el que alquilaba las obras como yo iba todos los días y entonces el pana me decía a aquella le quedan 20 lánzate y entonces yo iba brincaba de 20 15 yo era como el que agarraba los culitos y los cigarros ajá no pero a veces uno descubría uno descubría mucho no te pasaba que a veces ibas a un cyber y era como que este cyber no cuadra el internet está como chimbo y ibas para otro cyber por ejemplo yo me casé mucho con el cyber del congresa en el cyber siempre te encontrabas el mismo carajito en chola que ni estudiaba ni nada y estaba todos los días en el cyber y estaban ahí metidos y te decían marico pero tú de millonario porque poño para pagar el cyber también pasaban todo el día claro claro ibas mucho el del congresa y el de galerías de Prado Leste pero que será bueno no pero después que eran internet en mi casa vivía una prima tenía una computadora y entonces ahí era un peo porque tú sabes el que tenía el computador era un peo pero yo me metí ahí cuando me daban chance claro ella jugaba los sim nunca jugaron los sim yo jugué sim city yo lo jugué pero no era como construí tu ciudad no el de la ciudad no el de la familia yo tuve mi casa sim city tenía unas casas bellísimas el primer metaverso jabotel era más en mi generación the sim city fue el primer metaverso jugaste jabotel no eso fue más en mi generación yo fui counter strike y gunbound el counter strike intenté papi pero que va con el counter strike verga no llevaba vida yo me acuerdo que empecé el de condition zero no lo llegué a jugar es jugar normal lo que pasa es que yo creo que también cuando counter strike yo estaba bebiendo ¿estabas en el alcohol perdido? no perdido pero estaba en esa época que tú querías beber de tasca querías beber querías beber todo el tiempo entonces mi grupo de guatires yo soy uno de los de menor edad era de los más pequeños del grupo entonces bueno yo tenía 12 y todos tenían 15 17 18 19 andaba una bebedera y me cargaron para arriba y para abajo ¿qué vas a hacer? me bebo ¿aní? nosotros bebíamos una vaina yo nunca fui fan del aní ahorita lo veo porque me trae recuerdos pero yo nunca fui fan del aní pero bueno estás ya había una vaina que vendían en combo se llamaba doble blanco que era caña clara y venía en una bolsita de una vez con el jugo de naranja y un vaso el vaso tenía una palmera pintada y el nombre de la licorería ¿ya tenía un vaso y todo? ¿ya tenía un vaso y todo? papi y había uno que era un vodka que se llamaba el stalinowski una vaina así era lo más barato que había una botella cuadrada ¿has visto estos videos? como traía filtro duraba ¿has visto estos videos que ponen que si el anís y ponen un powerade o un gatorade en su defecto voltean el powerade encima de la botella y entonces eso hace como el efecto líquido que se juntan quítale el prejuicio y se pone azul quítale el prejuicio al anís que se tiene porque el anís lo bebíamos los malaconductos y que si el anís lo ven solo los malandros quítese el prejuicio y que por primera vez en tu vida te sientes en una mesa sin tú conocer el anís frío y te den una tapita para probar ¿qué vas a decir? esta mierda es una delicia el anís es una delicia invítenme a tomar anís porque yo nunca tomé anís porque yo me fui de Venezuela ¿nunca han hecho cocteles de anís? eso sería un palo en Miami hice una chimba ¿cocteles? no pero sería loco me dio una de Rockstar en Miami creo que en Orlando en Orlando fue que me dio la de Rockstar entonces tenemos nuestra época de Rockstar ahí los primeros añitos tú la tuviste no te hagas el loco porque yo te la conocí la viví contigo Abelardo siempre se ha mantenido Abelardo o sea él siempre yo creo como que el carajo es como antiparabólico y en mi época de Rockstar que nos contrataban para esos Asper Party de Orlando y Vaina que sí para Rumbiá que nos contrataban yo pedía que me tenían que poner la mesa VIP y un anís y en vez de poner champaña botellas de anís ¿y Gator no pedís? no yo lo mezclaba con Red Bull pero nada más para que la gente me viera marico y yo dije nada soy yo en 7D me imagino la gente diciendo este maldito marginal porque no lo vas a hacer que boleta que boleta le está bajando el nivel al local el bebé anís el problema que tiene es que el anís se mezcla contigo y al día siguiente ¿pero en el contigo? suscríbase suscríbete acuerda dale suscríbete al día siguiente tú sudas respiras anís en todo las medias te huelen anís el sobaco no te da violín te ves un violín como de anís te tiras peo anísero ¿tú me puedes invitar a una vez a tomar anís? yo no soy tomador de anís yo no he tomado anís creo que una vez lo probé pero quiero échame una pedida el gordopasado es más de anís el gordopasado creo que es de anís el gordopasado es de Gator con anís el gordopasado es de Frinito no pero al loco le encanta le gusta el anís le encanta para los que no yo creo que los efectos son del mismo el Jagger que el anís coño no te sé decir los efectos los efectos de borrachera el Jagger es heavy bueno eso es el anís y el Jagger es más suave el anís se pinta más bonito que el Jagger o sea es más suave que tú crees que no está pasando el anís ¿qué es? ¿anís? ¿cómo es? ¿qué tipo de licoros? es caña de anís es una vaina que hace abajo el demonio en unas pailas y las mete en una vaina para que tú no sepas ni cómo te llamas yo creo que es algo con azúcar ya anís ingredientes bueno hay quien que comenta por aquí bueno señores hemos llegado al final es una planta anís es como una planta sí puede ser pero que comenten aquí abajo llegamos al final anís yo anís suscríbanse estoy dando canciones para la nueva promo del anís oño gracias por venir señor marco gracias a ustedes te extrañamos por aquí se les quiere mucho aunque no nos invites para nada ya no queremos igual no nos llaves nosotros te llamamos no 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 van a ir bueno no los invito en estos días les dije que tenemos que hacer una nave y un 99 la idea la pos sí la idea la pusiste es tú vamos a ver ¿tú te acuerdas de eso? sí sí pero cuando teníamos el estudio en el mismo sitio no te acuerdo él no se acuerda no importa habla con con su manager mi manager sí yo soy el manager de estudio ¿sabes que es un manager de estudio? habla con el manager no sabes que es un manager de estudio porque nadie sabe el manager de estudio es el que saca a la gente que está sobrando en los estudios y le dice mira mi pana fuera de aquí que mi artista está concentrado según seguridad de estudio pero tú no sacaste César Nojoba que vino aquí a César es de mi equipo ah ok no lo puedo sacar no si te descuidas lo fichamos aquí en 99 no me interesa cuánto le pague le pago el doble le pago el triple ah no llévatelo tampoco tanto tampoco tanto bueno muchachos recuerden suscribirse recuerden seguirnos en arroba 99% en Instagram en Twitter y Facebook y 99% en TikTok nos vamos para 100 mil en YouTube y en TikTok estamos recuerden 100 mil en YouTube porque nos vamos a tatuar loco yo me voy a tratar loco ¿el loco? ¿el loco? ¿tú te vas a hacer loco? el loco el loco yo no me voy a hacer loco me voy a hacer un 99% ¿cómo así? escrito con la mano ¿así mismo? yo me quiero hacer loquito el loquito el loquito este alright la pierna vamos a ver es que dibujaste la pierna yo dije nada vamos a ver vamos a ver vamos a ver no nos llame nosotros te llamamos bueno sigan a Marco en YouTube ahí Marco YouTube en Thriller síganme en mi canal Marco fue el primero que se puso en YouTube después salió la otra gente que se puso tal síganlo en Twitter aquí les dejamos el Twitter claro tú fuiste el primero que pusiste así ese como que creaste ese medio aquí les dejamos el Twitter de Marco síganlo no tengo ¿para cuándo el Twitter? la gente en Twitter te espera después después estoy en la vaina de Trump en el truth no mentira no tengo pero me lo voy a ver yo estoy en cola supuestamente que nos pueden verificar no conoce a nadie por experiencia propia entren a las redes y si tienen alguien los verifique háganlo rápido háganlo cuando se puede porque con los años van a pasar ronchita pareja sí 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 pero bueno te esperamos en Twitter la gente te está esperando en Twitter nos queremos les mandamos un besote ¿dónde? no sé ¿y tú ahora? ¿y tú? no yo pero es que ya ¿te agarré después de venir? sí yo siempre lanzo el beso ok le mandamos un beso en la botella de Ani vaya